Cuando estés conmigo, cuantos sueños que hemos forjado se harán realidad Será hermoso amar, y abrazado llegar a la noche y así despertar Cuando estés conmigo, las promesas de amor que te hice las voy a cumplir Te haré muy feliz, mi vida, mi cuerpo y mi alma serán para ti Te prometo mi amor, que te voy a llevar hacia un mundo mejor Donde puedas probar de la felicidad que te voy a entregar Cuando tú estés conmigo Te prometo seré tu celoso guardián, como el perro más fiel Yo te voy a cuidar, con mi piel a tu piel Yo la voy a abrigar cuando tú sientas frío Cuando estés conmigo, mi amor Cuando estés conmigo Cuando estés conmigo, la promesa de amor que te hice la voy a cumplir Te haré muy feliz, mi vida, mi cuerpo y mi alma serán para ti Te prometo mi amor, que te voy a llevar hacia un mundo mejor Donde puedas probar de la felicidad que te voy a entregar Cuando tú estés conmigo Te prometo seré tu celoso guardián, como el perro más fiel Yo te voy a cuidar, con mi piel a tu piel Yo la voy a abrigar cuando tú sientas frío Cuando estés conmigo, mi amor Cuando estés conmigo Cuando estés conmigo, mi amor